Hoy es sábado 27 de septiembre y hace ya 14 años que nos dejó Carlos Revilla, el actor de doblaje que prestaba su voz a Homer Simpson. Por cierto, mira que dato más curioso, tal día como hoy, en 1998 se liberaba en internet el motor de búsqueda Google. ¿Cómo buscábamos las cosas hasta entonces? No me lo explico. Y la carátula aleatoria de hoy es Onimusa 3, con Jean Reno dándolo todo de perfil. Y la palabra japonesa de hoy es Moe, que se usa para llamar a algo que es extremadamente bonito y te ayuda a poner ojos de manga. ¡Gracias!